El Saban y el Perro, metiendo a la iglesia a sus tiempos, me moquería totalidad, parece que la primera que nada, parece que la primera que nada, parece que la segunda, el Perro tiene, ya lo trae la figura, ¡Cincavo! El Saban y el Perro, metiendo a la iglesia, ¡Cincavo! El Saban y el Perro, metiendo a la iglesia, ¡Cincavo! El Saban y el Perro, metiendo a la iglesia, ¡Cincavo! El Perro, metiendo a la iglesia, ¡Cincavo! El Saban y el Perro, metiendo a la iglesia, ¡Cincavo! El Saban y el Perro, metiendo a la iglesia, ¡Cincavo! El Saban y el Perro, metiendo a la iglesia, ¡Cincavo! ¡Cincavo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Que hecho! ¡Aguanta,すごい! ¡Sie señor, fuerte! ¡Fuerta! ¡Ay, ay, ay, Julio! ¡Agárrate! ¡Porque el diablo te se llama el partido! ¡Ay, ay, ay! ¡El agua ha llegado! ¡Hálgame Dios! ¡Sí, señor! ¡Fuerta! ¡Ay, ay, ay, Julio! ¡Agárrate! ¡Porque el diablo te se llama el partido! ¡Ay, ay, ay! ¡El agua ha llegado! ¡Hálgame Dios, hombre! ¡Ahí está esa fumbia desatada! Pero ahora sí, ya bajó revuelto con el ganado. ¡Ándele! Ahí está aclarando amanece. ¡A uno cierro, maciza! ¡Y ahí está! ¡Aquí 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 está El hombre avanza, el hombre se perfila, no hay escapatoria, estamos temblando de frío y lo macizo. El hombre ganó sobreanner coisas, no hay escapatoria, no hay escapatoria. El hombre ar plan no escapatoria, no hay escapatoria, no hay escapatoria, no hay escapatoria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!